¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Shai, la mejor conocida como Sharplug. El día de hoy, Sharositos, nos encontramos en este juego que me salió el Robco en los recomendados de Roblox. Que hagan de cuenta que es como, adivina el logo correcto. Y pues lo que estoy notando va que por niveles. Entonces pues vamos a ver qué onda, a ver qué hubo, porque yo no les decía esto, ¿ok? O sea, se ven todos súper parecidos, ¿no? Ah, la máquina. Yo creo que... Ay, no sé, Sharositos. Pero bueno, Sharositos, antes de iniciar, no te olvides de seguirme en todas mis redes sociales para que me puedas seguir y me puedas ver en todas partes donde tú quieras. Y además, hay chisme más. O sea, chisme más limitado, más exclusivo. Entonces, Sharositos, vamos a darle. La neta, esto está muy difícil para mí, porque... Ay, no sé, yo creo que es este. Sí. No, manches. No, pues yo creo que... Creo que es este. Sí. Ay, ok, los sneakers. Ok, yo no creo que tenga la S. No, no sé. No, creo que... No, no tiene la S roja. Sí. Sí, exacto. No, este, pues obviamente el de acá, ¿no? Porque es muy... Ay, madre mía. Yo no le sé a esto. Yo creo que este de azul. Sí. Ey, what the fuck? ¿Cómo le estoy atinando PayPal? Pues creo que este, ¿no? Sí. Ah. H&M, pues... Eh... Honestamente, ese no es. Pero no me lo sé al original. Este que no sé qué... No, espérate. No, no sé. What the fuck? No, creo que es este. Sí. Ay, Jesús. Esto es marca Gucci. Toda mi ropa es marca Gucci. ¿Sabía? FedEx. Madre mía. Ay, no sé, Characito. La neta, la neta ya me factapié. Yo voy porque es este. ¡No! Ah, mira, regresa aquí. ¡Ah! Vie por más logos. ¡Suuu! ¡Uuuu! ¡La máquina! Ok, voy a ponerme esta happy face. Porque es 100% real. A ver, un BMW. Madre mía. Yo creo que se me ve más original. No. ¡Puta! Ok, creo que es este porque ya el otro me mató, ¿no? Pero este, ¿qué marca es? Ferreón y no. Timothy Shammett. La neta, creo que este, ¿no? Está como que más lógico. La neta, no le sé, pero yo creo que este, ¿no? ¿Por qué? Ok, un BRB. Un BRB. Airbnb. Airbnb. ¿Qué? ¿Qué? Obviamente. No, no. O sea, yo de los dos digo el que el de allá se me hace más conocido. Rolex. Cambiaste un... Cambiaste un Rolex por un Casio. Vas a acelerar del espacio. ¡Ah! Mucho gimnasio. Ok, pues no sé. La neta, este se ve como que más normalito. Un Honda. Este, creo que este. Un Mercedes Benz. Este. Un Ariel. Pues este porque yo hacía mucho slime, ¿sabes? Un jaguar. Creo que los jaguares van como para esta dirección. No. Creo que un jaguar va para la dirección izquierda. No sé. Ya no lo entendí. Ahora, un BBC. ¿Eh? ¿No? ¿Qué es un BBC? Luego lo voy a buscar. Porque hay marcas que ahorita, la neta, no sé. Y solamente latino porque... Porque no sé. Porque soy yo, quizás. Ok. Lo logré antes de que fuera la hora limitada o exclusiva o dada. Entonces, creo que, Chorecitos, le hicimos muy bien. Vamos por ir yendo al nivel 2. Porque al parecer, yo dije, con un nivel me voy a chutar todo el video. Pero al parecer, no. No llevo ni siquiera 4 minutos. Entonces, Chorecitos, termina nivel 1 primero. Pero ya lo terminé. Termina nivel 1 primero. Nivel 2 bloqueado. Chorecitos, pero yo ya terminé. A ver, voy a esperar a que acaben estos 7 minutos. Para ver si es porque el tiempo dice que ya terminó. Porque ya terminaron los 7 minutos. Entonces, ahorita vuelvo. Bueno, Chorecitos, resulta que ya se acabó el tiempo. Y al parecer, solamente me regalaron... Esta mochila... Que bueno. Digo, está bonita, pero no me desbloquearon mi segundo nivel. Y yo ya había pasado este. Yo no sé si lo tengo que pasar como que sin ninguna falla. O si tengo que pasarlo, pero no me lo... No me lo valieron. Entonces... Ay, qué pedo. Qué pecs con esta mochila. Ey, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me los tiró? ¿Vieron? Eh, 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 eh. ¿Qué? Ay, no puede ser, Chorecitos. A ver, este... Creo que... Ay, no puedo dirigirlo, eh. Está medio complicado. No, Chorecitos. No, pero ya lo pasé. A ver, ¿tengo que pasar este? Pero es que yo no quiero de matemáticas. A ver, dos más tres. Pues, obviamente, cuatro. Once, once más dieciséis, veintisiete. Y la que sepa inglés iba a decir. Y la que sepa matemáticas. Es que las matemáticas no son muy fuertes, ¿sabes? A ver, trece menos cuatro. Que viene siendo diez. ¡No! Ay, Chorecitos, qué pena. Obviamente nueve, bobitos. Les quería ver si les había. Dieciséis ocho menos trece. No estoy sacando la calculadora, eh. Hagan de cuenta. Dieciocho menos trece. Obviamente, pues, cinco. Diecisiete más tres. Claramente, pues, si subamos los tres a... Pues, diecis... No, no. No, espérate. Veinte, veinte. Obviamente, treinta y nueve. Regla de tres, papá. Veintiuno más este veintiuno, cuarenta y tres. Y luego les voy a dar... Esto, sí, dieciséis. Nueve más siete, pues, dieciséis. O sea, pues... Cuarenta y nueve. Menos dieciocho, pues, treinta y uno. Sí, no, creo que sí. Sí, pues, sí. Eh, eh, ve por más matemáticas. ¡Oh, my God! ¡Qué emoción! Más matemáticas. Ala, ala, ala. Sí, no, lo que tanto queremos. Catorce más... Pues, es veinticinco, ¿no? Claro. Pero... Pero más seis, no, no, no. ¿Cómo hace esta tonta que... Treinta y uno más cuarenta, cuarenta, cuarenta. Sí, no, sí, sí, sí. Sí. Este... Diez, diez, diez. Dieciséis más catorce, este... Treinta, 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 chicos. Vamos por unos treinta melocotones. Menos... Ay, no sé. What the fuck? Cuarenta y uno menos... Once... Taca, 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 taca. Creo que es como... Se revierte, pues, treinta. Treinta, sí. ¡Eh! Y ahora, ¿por qué los tengo todos tapados? Ahora tengo nombre de coches. ¡Eh! Carambolas. Yo no le sé, Charcitos. No, pues, estás loco. Nombre de personajes de Disney. Ay, mi vida. Yo no le sé tampoco. Yo era más de Nickelodeon. Charcitos, ya. La neta, este es el último. Como si le fallo. Ok, ya sé qué es esto, pero... Pero, le fallo. Ratón Mickey, obvio. Ok, este es el astronauta piloto. Pirata, leñoso. Ah, cabrón. Pensé que este era el comisario Woody. Pero, pues, pirata, no eres. Astronauta, mucho menos. Supongo que leñoso. Este creo que era... Pues, sí, ¿no? Está como que este siempre baila. ¡No! ¿Tonto es tonto esta cosa? No, para nada. Supone que es el que bien, que bien, que todo está bien. Ese. No, ¿cómo va a ser tonto? Este es el que baila Simba. Ahora vamos a ver Doris. Y ahora este es... Es Crook MacDuck. No, Pato Donald. Ladrón. Creo que ladrón. No, no, no. Este. Este sí es material de remolque McQueen. Este. ¿Qué es Tomate? Tomate, no. Mate, 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 mate. What the fuck? Ah. Esta es Ariel, obviamente. Esta es la... Girl Girl. No, Galaguer. Esa cosa Galaguer es el de Aidan Galaguer. Es chica lastigorsa. Eso, merengues. Pero bueno, chavocitos. Espero que les haya gustado mucho el video de hoy. Si les gustó, denle un like. Y no se olviden de seguirme en todas mis redes sociales. Y si hay nada más que decir, los veo en un próximo video, chavocitos. Cuídense mucho. Los quiero mucho. Bye. ¡Gracias!